A comienzo del noticiero les hablamos de lenguaje inclusivo. Ustedes saben que esto es una demanda de muchísimos alumnos en distintas instituciones educativas. Y en este caso quien recoge el guante con una novedosa propuesta es la Universidad de Córdoba. Vamos a repasar un poco qué están respondiendo, qué están dando como solución para el tema del lenguaje inclusivo. Cambiar palabras, por ejemplo, en vez de decir profesora, hablar de integrante de la comunidad escolar, por ejemplo. O esto que es más fácil, cambiar el hombre por la humanidad, no usar la palabra el hombre. ¿Se entiende? Otra de las palabras que pueden llegar a cambiar. En vez de decir los estudiantes, no van a decir tampoco les estudiantes, como quieren, sino personas que estudian. Y esto no afecta a nadie y no vas contra la Real Academia Española. No usar, por ejemplo, la terminología una mujer policía. Sí decir una policía. Esto es inclusivo. Se recomienda evitar el término mujer como sucede con el hombre. Claro, vos no decís un hombre policía, pero sí se dice una mujer policía. No decís una mujer médica, decís una médica o médico. Bueno, cambiar las profesoras y los alumnos por la comunidad escolar. Esto es el ejemplo que yo les decía al comienzo. Y la última, a ver. Cambiar los políticos por la clase política. Bien, de esta manera no tienen que ponerles polítiques, que esto molesta y mucha gran parte de la sociedad está molesta. La Real Academia Española no lo autoriza. Y sí, se puede hacer una comunicación más inclusiva. Estamos en comunicación y en contacto con Elena Pérez, que es decana de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Córdoba. Gracias por atendernos. Bueno, buenos días. ¿Cómo les va? Gracias por llamar. Así nos dan la oportunidad de hablar del proyecto para evitar algunas confusiones. Sí, el proyecto es muy interesante. Adelante. No, sí, le decía que el proyecto es muy interesante, aunque sí hay algunas dudas. Dígame usted, primero. Mira, en realidad, cuando nosotros hablamos de lenguaje incluyente, no hablamos solamente de sexismo. Hablamos de todas aquellas diversidades que por ahí no tienen un lugar en el discurso. Y que de a poco vamos... En realidad ya hemos empezado a usar lenguaje incluyente hace mucho tiempo. Cuando en vez de decir un discapacitado, ahora decimos una persona discapacitada. Toda vez que en vez de decir barrios carenciados, barrios carecientes, estamos haciendo de alguna manera una especie de cortesía verbal respecto de quienes no se sienten incluidos. Claro. Estamos de alguna manera dentro de todo lo que el sistema nos permite, que la riqueza del lenguaje castellano nos permite hacer muchas confesiones a este tipo, para no usar siempre el masculino universal como... Pero, por ejemplo... Lo que nosotros hacemos... Si uno saluda, bienvenidos en un acto. Usted es la decana, o sea, ¿qué actos debe tener en la facultad de... ahí en Filosofía y Letras? Bienvenidos a todos. En lengua, yo soy la decana de la Facultad de Lengua. Perdóneme, de la Facultad de Lengua. Bien, usted quiere decir saludar, porque si no, también queda uno maleducado si no saluda. Bienvenidos a todas. Se reemplazó con el bienvenidos todos y todas. Bueno, hay un montón de oportunidades, no necesariamente tiene que decir a todos, y hay algunas oportunidades donde uno puede duplicar. Todos estos consejos están hechos para aquellos casos en los que uno no tenga que estar todo el tiempo duplicando. Los alumnos, los, las alumnas. Claro, todo el tiempo. Los profesores, las profesoras. En ese caso, uno busca, por ejemplo, los... Dice simplemente docentes de la casa, ¿no? O dice comunidad educativa y con eso abarca a lo mejor a todos los que están en la colación de grado. Claro. Buenas tardes a la comunidad educativa. Y bueno, es absolutamente incluyente. O sea que ustedes... En realidad no se trata solo... Sí, perdón. Ustedes proponen un reemplazo de palabra por una construcción que incluya ambos géneros. Así es. Y específicamente nos recomendamos el uso de los otros signos que se han puesto de moda en algunos registros. Sí, como el arroba y otros. Por cuestiones estrictamente lingüísticas. Claro, la arroba en realidad no es una letra de nuestro alfabeto. No tiene pronunciación. Las letras tienen una grafía y un sonido y es impronunciable casi, como pasa con la X al final de palabra. Sin duda. Y yo siempre digo que la E, a su vez, es dentro de un párrafo un elemento de discordancia. Es un pequeño ecosistema gramatical. Bien. Donde si uno introduce un elemento que se mueve, se podrían desplazar el resto, ¿no? Bien. De manera que son dentro del sistema de la lengua una serie de recomendaciones.